Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Xbox ataca al mercado bajando todas las Xbox One S. El mercado estadounidense es el punto de venta más importante para la división de Xbox. Se trata de su casa y del país donde la consola está más consolidada. Tras verse superada en ventas y antes de la llegada de la Xbox One X, desde la marca han decidido atacar con fuerza y rebajar temporalmente prácticamente todos los battles de Xbox One S. Ya lo comentaban hace unos días expertos que durante los últimos meses la ausencia de grandes lanzamientos se había notado mucho y que las ventas de Xbox One se habían reducido y perdido mucho terreno en ventas de consolas con respecto a la competencia. Xbox One X ha sido un éxito. Ha sido muy bien recibida por parte de los desarrolladores, por parte de los usuarios e incluso llegó a superar en Amazon como producto más vendido a PlayStation 4 Pro poco después de salir a la venta. Pero aún así no quieren olvidarse y dejar escapar al público más casual y lo tientan con las siguientes rebajas que podemos ver en la Store de Xbox. Los descuentos en los bundles van entre los 30 y 50 dólares dependiendo de la edición. La capacidad del disco duro y nos han dejado ofertas bastante tentadoras para todos los estadounidenses que quieran una consola asequible. La Xbox One S con el Gear of War 4 de 2 TB a 349 euros. La Xbox One S Halo War 2 vale de 1 TB a 299 dólares. La Xbox One S Forza Horizon 3 de 1 TB por 299 dólares. La Xbox One S Battlefield 1 de 1 TB por 249 dólares. La Xbox One S Gear of War 4 de 1 TB por 249 dólares. La Xbox One S Forza Horizon 3 de 500 GB por 249 dólares. La Xbox One S Model NFL 18 de 500 GB por 249 dólares. La Xbox One S Battlefield 1 de 500 GB por 249 dólares. La Xbox One S con el Gear of War 4 de 500 GB por 249 dólares. La Xbox One S con el Battlefield 1 Special Edition de 500 GB por 249 dólares. Y la Xbox One S con el Gear of War 4 Special Edition de 500 GB por 249 dólares. Actualmente estos descuentos son exclusivos en la Store de Estados Unidos. Y de momento no han confirmado si solo van a permanecer activos en esta región o los extenderán antes de la llegada de la Xbox One X. Por lo que habrá que estar atentos a los movimientos de la división. Las rebajas en el precio de las consolas siempre son una buena noticia. Pero como siempre ha pasado, cuando se realizan estas ofertas, al poco tiempo suelen expandirse al resto de países. O suelen incluir otro tipo de ofertas bastante iguales. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.